1, 2, 3 2 segundos en apagar el despertador y 3 en abrir los ojos 13 segundos en lavarse la cara y 40 en atarse una corbata 29 segundos en lavarse los dientes Haces las mismas cosas todos los días, pero hay algo que todavía no has hecho Contar, contar cuánto dura todo, cada segundo Programa 2, aclarado sin centrifugado, 25 minutos 6 copias, informe de estado de cuentas, 25 minutos 15 minutos de jogging 15 minutos para el próximo embarque Si contases cada segundo te preguntarías por qué casi siempre tardas el mismo tiempo en hacer las mismas cosas Te preguntarías si podría haber alguien que tardase exactamente los mismos segundos que tú Hay 6.500 millones de personas en el mundo Claro que puede haber alguien Tal vez por eso al final te acabarías preguntando qué pasaría si en algún momento os llegaseis a encontrar Si contaras cuánto dura todo, sabrías que cada día tardas 3 segundos en cerrar la puerta Y 4 en mirar tu casa vacía Sabrías que no puedes beber agua durante más de 6 segundos seguidos O 4 si está muy fría Sabrías incluso Cuando los segundos duran el doble No, 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 no No, no, no No, no, no Un segundo Dos segundos Dejas que suene el despertador exactamente durante 18 segundos Y lo sabes porque esta vez los vas a contar 18 segundos El tiempo que tardas en pensar Que algo va a cambiar hoy No, 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 no Haces el mismo recorrido todos los días Pero hoy llevas un retraso de 18 segundos Y por eso está en rojo el semáforo que siempre encuentras en verde Te toca esperar en esa esquina Algo que no habías hecho hasta ahora Miss Miss Jack Esta es Amy Amy Este es Jack No os habéis visto antes Y nunca más os volveréis a ver 18 segundos El tiempo que tardaste en pensar Que algo iba a cambiar hoy Tal vez si no te hubieras parado a pensarlo Nada de esto habría pasado Algunos dirán que es el destino Otros Que solo son 18 segundos Al más te ser Pero no te hubieras parado a pensarlo O mi tú narrador Gracias por ver el video.